¿Cuál es la sensación de este partido? Sí, sabemos que todos los equipos filiales son muy complicados ya que están repletos de juventud y su mayor deseo es formar parte del primer equipo y nosotros no podemos aflojar ni dejar escapar nada sabiendo que van a tener toda la energía necesaria, correr 90 minutos pero nosotros también estamos capacitados. Sí, la verdad es que es muy lindo, el fútbol sin fanáticos es muy distinto y el recibimiento que tuvimos a pesar de que fueron pocas personas fue muy lindo salir al campo, la gente animando y tal durante los 90 minutos. Sí, la verdad es que estoy muy agradecido por la oportunidad que me están brindando, he trabajado para ello y pues bueno a seguir sumando y dejando la mejor versión de mi cada partido. Sí, la verdad es que todo eso es importante, todo eso suma sabiendo que la afición está reconociendo que uno está en un momento dulce y la verdad es que lo que quiero hacer es para dejarlo todo por esta institución y sobre todo para la fanaticada. Bueno, la clave va a ser concentración los 90 y más el añadido, ser intenso, saber a lo que de verdad estamos jugando y no cambiar la ideología que nos ha dado los puntos y la victoria, creo que eso va a ser esencial este partido. ¡Gracias!